¿Cuánto tiempo de prisión? ¿Cómo que son los presuntos autores del hecho? Así mismo es. De hecho, ellos establecen que fueron ellos. Ya yo confesaron ya. Establecieron que ellos fueron disparados. Nosotros estamos haciendo una investigación objetiva y en ese sentido esa investigación va a culminar con la verdad. No queremos que se involucre la policía, no queremos que se involucre las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, sino el Ministerio Público. ¿Por qué? Para que sea una investigación diáfana, para que sea una investigación objetiva, transparente, seria, responsable y que surja, señores, la verdad. Porque el hecho es lamentable. Yo llamo a la calma, yo llamo a la armonía, al sosiego en este tiempo de paz y de tranquilidad. Que dejen que el Ministerio Público desarrolle su trabajo.